Súper Marcabó, Súper Marcabó Y ahora, suena el rostotón, suena el rostotón Encontré la solución al problema de la reza Acá me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando finca el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, metadino y porquería Súper Marcabó, Súper Marcabó Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Correo Allí Súper Marcabó, Súper Marcabó Encontré la solución al problema de la reza Acá me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando fincha el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, metadino y porquería Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Música 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 Música